¿Qué es la cultura egipcia? Buenas tardes a todos. Voy a leer un resumen de lo que es la cultura egipcia. Está redactado por mí después de haber dado las clases sobre lo que es el arte egipcio y toda su cultura en general. Entonces, este es mi resumen, mi conclusión de lo que para mí es este imperio tan grande que fue la cultura egipcia. Se los voy a leer porque está complicado memorizar todo lo que redacté, que a veces suelo escribir. Entonces, les voy a compartir estos escritos en que llego a la conclusión del gran legado que nos dejó esta cultura. Egipto, tierra de faraones, de misterios y gran sabiduría. País situado al noreste del continente africano, su capital, el Caido. En medio del desierto del Sáhara y atravesado por el río Nilo, el segundo más largo del mundo, Egipto es famoso y conocido por su antigua historia y lugares arqueológicos. Egipto nos ha dejado una gran civilización que aún perdura a través de sus templos, de sus tumbas, monumentos y las famosas pirámides. Al sur, nos encontramos la ciudad de Tebas, llamado antes el Alto Egipto, actual ciudad de Luchó. Ahí está el Valle de los Reyes, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Sus tres pirámides, queops, quefren y micerino, su esfinge, sus innumerables tumbas, los colosos de Memnón, han dejado un legado cultural de templos, esculturas y pinturas que gracias a los antropólogos y arqueólogos sabemos cuál fue nuestra historia hasta los días de hoy. Hasta la fecha siguen las investigaciones y descubrimientos. A través del hallazgo de la piedra moseta se descubrió que fueron los primeros en desarrollar la escritura a través del lenguaje jeroglítico, a través del lenguaje griego, lenguaje que es a través de símbolos. La posición y dirección de la construcción de las enormes pirámides demostraron con exactitud matemática al descubrirse que estaban orientadas hacia la constelación de Orión y con base matemática del 3,14-16, en lo cual nos demuestran que ya en aquella antigüedad sabían muchísimo de matemática. Al embalsamar las momias, la técnica del embalsamamiento nos enseña que tuvieron extensos conocimientos en medicina y anatomía. En la parte del arte nos dejan numerosas pinturas repartidas por el interior de sus monumentos, templos y pergaminos. Egipto, como todas las culturas, tuvo su época de apogeo y su declive. Historia de los faraones Antigua, pasaron muchísimos faraones, mucha historia, muchas conquistas, muchas guerras entre ellos y un apogeo increíble en la cultura. Pero, los sirios, los griegos, los romanos y los franceses dejaron su huella al querer conquistar tan poderoso imperio. Y como último dato, no nos podemos olvidar, en la desembocadura del río Nilo, en el mar Mediterráneo, se encuentra la famosa ciudad de Alejandría, importante tanto por su puerto como por la famosa biblioteca. de siglos, antaño, con más de 600.000 papiros y libros, una de las más grandes del mundo, y también, en la capital El Cairo, el famoso museo de arqueología, también uno de los más grandes del mundo, con más de 100.000 piezas arqueológicas, y sólo 3.500 de ellas pertenecen a la famosa tumba del faraón Putancano. Actualmente, este museo lo están trasladando cerca de las pirámides, a 18 kilómetros del Cairo, motivo por el cual, en esta pandemia, ha sido pospuesto este traslado hasta la primavera del 2021, de acuerdo a cómo se muevan los acontecimientos mundiales. Sus leyendas, su misterio y su cultura perdurarán a través de los siglos, a pesar de los descubrimientos oficiales, siempre quedará ese hálito de misterio y de enigma en ese gran país que nos ha dejado esa gran historia y esa gran cultura. Hasta aquí, este estudio sobre el arte y la cultura egipcia.